Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 45, versos 6 al 8, 18 y 21 al 25 Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de las desgracias. Yo el Señor hago todo esto. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Que la tierra se abra y ya haga germinar al Salvador y que brote juntamente la justicia. Yo el Señor he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consoló la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador y no hay otro fuera de mí. Vuelvanse a mí y serán salvados pueblos todos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo. De mi boca sale la verdad, las palabras irrevocables, y ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua diciendo, solo el Señor es justo y poderoso. A él se volverán avergonzados todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y cuántas veces nos dice Dios a través del profeta Isaías, en el capítulo 45? Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay otro Dios. Dice, lo juro por mí mismo. De mi boca sale la verdad, y ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Qué hermoso, qué hermoso revisarnos hoy, escuchar a Papá Dios cuatro o cinco veces. Dice, yo soy el Señor y no hay otro. ¿Qué otra persona, qué otra cosa, qué otra actividad está ocupando el puesto de Dios en su vida? Él hoy le está diciendo, yo soy el Señor y no hay otro. Entonces, que al nombre de Jesucristo toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, y todos proclamemos, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. 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 Amén.